Equipo en camino para acá Uhhh Ya la pinga No, 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 vienen en bomba Son buenísimos Profi Aaaaah Lena Vamos, vamos, vamos Tiene, tiene Profi el carro Se revió Se revió Echace Vaya pa' la verga Nooo Nooo Ven a cambiar Ah, está alto, está alto Ven a cambiar, ven a cambiar Ven a cambiar Que va a cambiar, que Se bajó, se bajó Tito Nooo Reventado este Viene Viene Da un uno ahí El vehículo es deshabilitado De tu madre Te dieron al kill Si, si